Que se va a jugar, Marian que espera, Marian que puede abrir el ángulo, Marian que corretea y consigue contra DGT, que no le da tiempo de reacción, consigue la baja, Monster que busca, le pega a Trae y lo deja a 7 de vida, y un River que empieza muy contundente este lado, TT, ya consigue contra DGT, consigue contra Bit, Trae a 7 de vida, ese 4 plantado, 40 segundos finales de ronda, y Rox que sale, Rox que disparaba, pero no podía conseguir la baja, lo dejaba complicado a 39 de vida, Didi, Trae a 7 de vida, buscando cabezas para descontar, La primera que aparecía de Monster, la segunda que va buscando contra Marian, pero Marian que devuelve, y Otto en rampa, escondido, Stracca que se lo encuentra, y Otto que le gana el choque a Stracca, recupera la USP, y a ver Otto que está spameando con esa pochoclera en la zona de Metallica, va a la Bangui que lo dejaba blanco, Monster que queda 20 de vida, y ahora mismo River jugando tranquilo, le decíamos, mapa lento, táctico, y... Uy, advertía a DGT, y Didi hacía lo mismo, guarda con DGT, no, va a tirar la de esto, impacto, no, Otto justo había saltado, mirá vos el timing que tuvo, DGT, muy bien, y Stracca y Bit que están rotando rápidamente para B, cuidado con esto, De a poquito van a apoyar, una para Didi, y a ver si hay otra, no, en este caso Bit que elimina a Otto, Ross que se va a encontrar con Marian seguramente, lo está escuchando saltar, y se lo llevó nomás, recupera la AK, y ojo porque esta ronda puede ser para no necesitar, pero Atarax está complicando la situación, consigue la doble, busca la triple, Y recibe daño, pero no cae ninguno de los dos, en el caso de Monster, corta la rotación de DGT, y 2 contra 2, plantada al AC4, para la zona de Potti, y ojo con esto, Encima Bit recupera la Galil, y ahora sí, complicado, vamos a ver si consigue localizar a Monster, antes de que vuelva a chequear la zona de infierno, a ver, a ver, a ver, se está tomando su tiempo Bit, se está tomando su tiempo Bit, se lo va a encontrar en cualquier momento, Se le abre, lo consigue, y Rox hace la prueba con Ataraxia, la ronda que va a caer para la gente de 9Z, guarda, no se te vaya de K, en manos de Marian, y ya se nos viene esta próxima ronda, ronda número 3, Bit que está buscando, Bit que quiere tirar la de toda adelantada, la smoke va a caer, Bit que se infiltra por rojo, consigue contra Marian, lo termina acostando, y Monster que corre, Monster caminando para la zona de Metallica, que empieza a adelantar, Monster que puede conseguir, se le complica, Otto que se quema, Otto completamente en blanco, termina encontrando el Vixen y se salva, Ataraxia que lo ve por los aires, pero termina poniendo el choque, Rox con la MP9 que gana, recupera la AK-47, tira la smoke, reposiciona, empieza a disparar, no puede conseguir la baja, D-D que no podía devolver, y Bit buscando por las espaldas, buscando por afuera, buscando por Silo, consigue contra Monster, lo deja en 26, no va a volver a repitear, Bit que ya sabe que le hizo bastante impacto, que lo escucha, lo termina viendo, lo encuentra, Monster que sigue corriendo, de izquierda a derecha, Monster que le puede ganar el choque quizás, Monster que ganaba el choque contra Didi, mataba a Rox, Estraca devolvía contra Otto, y Trae que tiene la info de su rival, lo va a estar esperando, Monster a 26 de vida con el AK-47, Trae bajando, DGT que consigue la baja contra Didi, que estaba plantando en el 6 de B, y DGT esperando en el fondo del site, hace un poco de ruido para Cristales, y Monster que empieza a adelantar, baja las escaleras, busca por puertas dobles, Monster que se mueve para DJ porque escuchó que le rompieron la ventana, así que tiene la situación favorable, Trae clavando rampa, DGT clavando el fondo del site, y Estraca marcando las posiciones, Trae que va a salir, DGT que lo ve y lo descuenta, segunda ronda para 9Z, 2 a 1, escondido, Ariel Didi esperando, quiere abrir el ángulo, no puede hacer mucho más, DGT que espera por esos lados, DGT buscando, Estraca, que adelanta, que vuelve la smoke, que caía mal, pone el pixel invisible, y Ariel Didi que va buscando ya, la smoke que cae para la zona de Secret, para buscar, Ariel Didi que adelanta, Otto también, Monster, es el encargado de Braille Sight, B2 buscando, la Eto que va a ir, profunda para Rojo y Rox, esperando, termina viendo a uno de sus rivales, Rox en la primera, María que moría, pero Ataraxia que descuenta, Rox que muere, Trae y Estraca que descuenta contra Otto y Monster, Ariel Didi que Ataraxia que descuenta, no le baja Ataraxia, que se da media vuelta, pero DGT que sale por Potia, Ataraxia intratable, 5-1 arriba 9-Z, en busca de llevarse este mapa, en busca de definir, ya rápido, Trae que pique agresivo contra Otto, Otto que iba corriendo, con la lata en la mano, pero Trae que lo esperaba, con lo doble, mire, lo reventaba, Ariel Didi que va buscando el adelantar, Estraca que ya se canta, Estraca que termina perdiendo la vida, Rox que devuelve ese 4 cantado, y Trae que tiene el one way, María que descuenta contra Vite, Trae que abre ángulo, consigue la primera, va a repigiar, Trae con la segunda, Trae intratable, en este nuque, la moque tira de DGT que devuelve contra Ataraxia, Trae, y lenta la ronda, cuanto menos, Vite que retrocede, busca información saltando, tiene el M4-1-S lista para disparar, y 4 jugadores de River por túneles, es una locura, van todos juntitos de la mano, y Lavangui, Rox que está encima de caseta, en pasarela, y ahora sí, empieza a avanzar los muchachos de River, vamos a ver, consigue una bajaveta, el Trae que debería llegar por parte de Didi, DGT con uno, y Didi con otro, Trae que descuenta a María en 3 contra 2, no conectaba, lo localizaba, ahora sí a Trae en la zona de rampa, y buscan ahora sí a Otto, lo localizan, consiguen la baja, solamente queda Didi, contra 3 y 4 plantado, y Lavangui, ingresan por rampa, todos los jugadores de la violeta, Didi que se canta me parece, lo van a localizar, señores, señores, hay que va a la 7-1 en el marcador, 9-Z, empieza al lado CT, con el pie derecho. Y Vite que está esperando, el fuego que va a caer para Silo, perfecto fuego, y el Didi que va a querer adelantar, Trae que puede ser el primero a perder la vida, DGT que va a buscar, y DGT que devolvía, recupera la P, se vuelve hacia atrás, DGT que tira el fuego, va a piquear, pero Otto que estaba muy confiado, DGT que devolvía, Ataraxia que se caía de Silo, 48 de vida que queda Ataraxia, ojo porque se quebraba un poco los tobillos, y Straca, esperando desde Falso Ducto, escondido, muy bien, la posición, y Otto, que va a jugar agresivo, va a empezar a moverse, Ataraxia smokeando directamente hacia la zona de ST, que va a caer esa smoke, para la zona de cristales, Rocks que devuelve, perfecta para Metallica, y Rocks que quiere habilitarlo a su compañero de Straca, va a esperar que salga Straca, Rocks que habilita, Straca que piquea, no hay nadie por esos lados, y Vite en rampa, escondido, paciente, escuchando, canta la info, un jugador, dos jugadores, tres jugadores, cuatro jugadores, Vite que abre ángulo, con la doble baja, vuelve a esconderse, y Marian que descuenta, pero Vite que hizo todo el tiempo del mundo, perfecto, descuenta dos, Marian que abre el side, pasa a plantar el C4, y Straca que se mueve por cristales, por la zona de DJ, los cristales que no están rotos, así que Straca que va a tener que romper, cuando consiga la baja contra Marian, así no se cantaba, y queda Ataraxia, 48 de vida, Rocks que se va a reposicionar junto con él, lo van a buscar, Rocks que abre allá, puertas dobles, va a esperar, Straca que habilita con la flashbang, lo deja en blanco a Ataraxia, la de toque le va a caer, Rocks que se mueve por rampa, Straca que espera, Rocks que pincha, Straca que abre ángulo, puede conseguir, Straca que consigue contra Ataraxia, van a buscar ese AP, a ver, Straca ahí se prepara el smoke para Metallica, ya cayó, Rocks, que sigue, upiado en las cajitas que hay al costado de caseta, y DGT clavado en rampa, le van a salir tres jugadores de ahí, ojo con esto, DGT con el primero, trae que descontaba a Marian, y ahora mismo Straca que va al apoyo de su compañero, pero va a morir a mano de Ataraxia, y avanzan por rampa los muchachos de River, en este cuatro contra tres a favor de 9Z, pero, de momento, Trae poniendo el tapón, se lleva Otto, también se lleva Ataraxia, y mientras tanto Ataraxia descontaba DGT, solamente resta ahí el monster, y está muy, pero muy complicada, abren la puerta de Deacon, y Trae, que tiene ganas de un 4K nuevamente, ya tuvo uno, tuvo un 3K, este sería su segundo en caso de no conseguir la baja, pero guarda con esto, porque... ¡Ay, Monster! ¡Ay, Monster! Mirá, vos salía de arriba, y se llevaba Ataraxia, y en este caso recupera el hace cuatro, va a plantar con 10 segundos, no, está fakeando, y Bit que lo corre, castiga a Monster, uno contra uno, y no llega a plantar, ¡Ay, mirá vos! ¡Se la jugó el fey, Monster! River, que saca la segunda ronda con un Monster intratable, un 1 para 3, Trae con la primera, Ataraxia que devolvía, 4 para 4, que queda la situación en esta ronda número 11, ya rápida, que ya se encontraron con algunas bajas, ya están buscando Stracca, con su M4 buscando, Trae, que se bustea, y quiere clavar. Para la zona de AFU, Stracca con la primera, Stracca que no podía con la segunda, Otto que lo reventó, Otto que no perdonó, salió corriendo y descontó, y Otto que no puede hacer mucho más, Otto que espera, Ariel Didi que devolvía contra Trae con el AP, Didi, Otto contra el Rocks, y queda DGT, DGT, 1 para 3, Didi con el AP, raro verlo a Didi con el AP, raro verlo a Didi con un AP, pero juega, y Didi que busca, erraba el disparo, Ataraxia que lo salvaba, y ahora sí, y se va para adentro, Stracca esperando, Rocks, que se va a encontrar, Monster lo elimina, con facilidad ahora, el doble head que llegaba a tiempo, y ojo con esto, Stracca encima de caseta, y DGT que busca, algún jugador que asome por radio, hacia rampa, y Stracca, continúa ahí arriba, sin ningún tipo de problema, uy, el tiro que le pasaba por al lado, y Bit, que está pegado, encima, de las cajas de rampa, Rocks que descuenta Didi, Marian que va, no, Ataraxia que va a dar a Rocks, y Dios, Marian ahora sí, que se lleva a Stracca, 3 contra 3, y Trae con el AP, en la zona de Potti, tiene tirado para atrás, y sale Bit, del caseta, consigue una baja, y Otto que hace el Trac, de 2 contra 2, la de topar a la zona del caseta, para la zona de taxi, perdón, y se tiraron para B, esto lo está escuchando todo DGT, y le dice a Trae, River, rota para rampa, se van a plantar en B, plantan escondidos, buena elección, por parte de la gente de River, y ahora mismo, ambos en Deacon, y, retake para 9 Z, en este caso, DGT que se va a abrir, no consigue ninguna baja, pero taggea un poquito a Marian, Trae con el AP, que se tiró ya para el side, y muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, pincho, Otto que se le va a abrir, baitea el Dedicon, está ahí uno esperando la bola, Thor, y luego consigue eliminar Otto, y ahora sí, todo parece muy rápido en un inicio, pero, se ralentiza con el tiempo, ahora mismo, Ataraxia, tira la Bangui, y Rox, que se pone, en falso ducto, ¿no? Marian, con sus compañeros, avanzando por la zona de radio, hacia rampa, mientras que DGT, quien creo que es Trae, están, limpiando laboratorio, se encuentran a Monter, mirando para otro lado, consiguen la baja, la ventaja, para la gente de 9Z, mientras tanto, la gente de River, se cuela por Potti, ya están en infierno, pasando Black Wizard, y ojo con esto, porque ya están en paz, Arela, Marian descuenta, vete, hace lo propio que noto, por lo tanto, 4 contra 3, blanco, Marian ahora, se la abren de caseta, Estraca que recibe daño, queda 53 de vida, y Ataraxia, planta la C4, vamos a ver, retake para la gente de 9Z, en esta penúltima ronda, antes del cambio de lado, conseguir esta novena, es importante para la gente de 9Z, al cambio de lado, porque se van al lado tarde, guarda, porque el Didi descuenta, vete ahora, y busca, ahora 9Z, recuperar la paridad, la ventaja en este caso, perdón, y vete que busca a Didi, consigue la baja, el tiempo que se agota, le voló la cabeza, a Marian, y déjete que eliminaba Ataraxia, la ronda que va a ir, para la gente, no, no tienen kit, no hay kit, no hay kit, señoras y señores, la ronda que se va a ir, para River, y por este motivo, por este pequeño error, sexta ronda para River, y Beat, que va a jugar agresivo, Monster que consigue contrastaca, Rox que devuelve, Ataraxia contra Rox, y Didi marcando las posiciones, contra Beat, pero DGT que traiga, increíble, consigue la baja, y el 2 para 2, que se hace presente, DGT clavando para Lodi, va a abrir el ángulo para Marian, lo termina reventando, le pone una bala en la pera, lo acuesta de nuca para el piso, y queda Otto esperando, Trae que va a hacer ruido, Trae le dice, yo te baiteo, vos pasa tranqui, Trae que puede abrir el ángulo para Falso Ducto, y Trae que consigue bala en el pecho, y ahora sí. En la bomba de Ice, se percata de esto, ahí vemos como suben por Potti, un relegado que era Monster, que va a calear, che, volvieron para A, roten todos, y ahora mismo DGT que se lo llevaba al Didi, la ventaja para 9Z, y se amplía, porque conseguía la doble, se llevaba Marian, y ahora mismo, Monster que va a adelantar a caseta, se comió medio, que se llevaba la doble, y la triple para Beat, entre él y DGT. 4 de Kaz, la Scout, emana 2 de Ataraxia, y 9Z que tiene, la K47, 3 Mac10, y una Galil, Marian junto con Didi, que van adelantando por rampa, con la primera Beat, que descuenta, a Trae, y también a Marian, pero Didi junto con Otto, matan a Beat y DGT, y Trae que termina cayendo en manos de su propio compañero, queda Straca, 1 contra 4, situación complicadísima para el jugador, Stand-in, de 9Z, y a ver, a ver, cómo se puede venir, Straca, esperando, Pochocler en sus manos, quiere jugar tranquilo, pero Monster que lo revienta desde arriba, va a ser la forza, por parte de 9Z, vemos las DIG, vemos las TEC, en manos de Rocks, y ojo, con este spam de Staca, puede taggear a Monter, y lo hace, finalmente, le saca un poquito de vida, 18% más exacto, y Marian, que se encontraba a Beat, que adelantaba a través del humo, de afuera, al mismo Otto, que va a tirar su deto, no impacta en nadie, Trae que empieza a avanzar, se va a encontrar, uy, lo vio, lo taggeó, valía la mitad de vida, prácticamente, y DGT que busca, DGT que vea el design, lo vio a Otto, lo vio a Otto, lo taggeó a 50 de vida, guarda con esto, Rocks que sigue esperando, en radio, en caso de que, el jugador de rampa adelante, mientras tanto, Staca le pone en medio, dice, no adelanta, bueno, lo siento yo, tranquilo, y pone otra bala, Staca, Nahuel, locuras, Vázquez presente, dice, en el equipo de la Greta, y DGT también, junto a Rocks, descontando, lo decía Molas, Diggl, Trae que lo valió, totalmente a Monter, una M4, Ataraxia la Scout, y acompañan 3 de Gas, y la gente de 9Z, que tiene 2 AK47, una Galil, una Mag10, y una M4, en manos de Staca, se empiezan a mover, ojo que, Staca que recibe un disparo, de la Scout, pero Staca que devuelve, contra Marjan, que lo veía bien parado, y lo veía, y lo descontaba, Trae, y Staca que pasan, Trae a 50 de vida, Staca a 7, Trae buscando, en el marcador, Bit, que no podía encontrar, vuelve hacia atrás, Staca, que quiere mover, Staca que tira la Detto, la Flashbang también, hace un poco de ruido, salen sus compañeros, por la zona de ducto, están esperando todavía, de GT, que no va a moverse mucho más, Monster también, que mueve, y Bit esperando, Bit que lo rugeaba, pero, a 2 de vida, que consigue llevarse la baja, y ahora la gente de 9Z, que son 4 jugadores, contra 3, pero Bit a 2 de vida, Staca a 7, Trae a 50, complicada situación, para 9Z, van a plantar el CS4, ya es ronda, favorable para 9Z, C4 plantado, recuperan un poco de economía, en caso de perderla, Ataraxia, que clava contra Bit, consigue la baja, sigue buscando, saca la USP, saca su Faka, ahora ahí empieza a moverse, Ataraxia, recupera una de acá, pero vuelve hacia atrás, no van a buscar, mucha más información, otro que recupera una FAMAS, mira vos, me llegó del cielo, una FAMAS, que le caía en el spawn TT, se la terminan llevando, y Rox, que clava, lenta la ronda, por ahora, en algún momento, explotan a los muchachos, de 9Z, sobre algún site, que parecería ser el de A, va la smoke, para la zona de taxi, la Bangui, para detrás, deducto falso, y la segunda también, localizan al deporte, y lo taggean, Marian, que se lleva a uno, a esa estraga, y encima a Bit, y deje, que consiguen las bajas, ojo con Rox ahora, solamente queda Marian, y guarda, porque tiene el M4, y consigue una baja, ojo ahora, tiene a Bit, y se lo lleva a Traen, ronda para 9Z, 13, estamos viviendo, esta acá me empieza a adelantar, ya va a jugar agresivo por Rojo, puede conseguir contra Marian, no termina viviendo, y ahora sí, consigue la baja, y River que empieza con 4 jugadores, pero Ataraxia que devuelve, Monster también, y ahora River que da vuelta la situación, Ariel Didis de rampa, que puede empezar a conseguir, la flashbang que va a jugar agresiva, clava el ángulo, pero no puede hacer mucho más, Bit que espera, Bit que vuelve, Rocks que empieza a jugar agresivo, limpiando los ángulos, el fuego que va a caer para rampa, para previa, DCT, la flashbang de Trae que iba, pero vuelve hacia atrás, y Bit, con el AK-47 en sus manos, otro que está por arriba, de caseta, Bit que ya lo escucha, ya canta la info, tenemos un jugador arriba de caseta, cuidado, Rocks, que va a estar moviéndose, y Monster que lo espera, desde reactores, y Ariel Didi, desde rampa, mirando para dobles, mirando para sus espaldas, 45 segundos finales, que van a quedar esta ronda, 3 jugadores de 9, Z contra 4 de River, Bit que empieza a rodear, empieza a jugar por AFU, Trae con el fuego para falso ducto, la flashbang que va a tirar a pie, y Bit que empieza a adelantar, Trae también, buscando para Potti, Trae que no busca para caseta, lo termina viendo, ahora si a Otto, le revienta la situación, le revienta la cabeza, Rocks que devuelve contra Monster, Ataraxia que sale desde arriba, la smoke que le va a caer, y Trae que va, a terminar plantando, pero pierde la vida, porque Ariel Didi y Ataraxia que descuentan, pero Bit que consigue, ya está cantado el jugador Ataraxia, ya saben que está en la zona de Silo, en la zona de Potti, Ataraxia que tiene un one way perfecto, lo va a terminar viendo a Bit, le va a terminar descontando, y Ataraxia. Arriba 9-7 todavía, descontada River, una ronda, son solo 5 de diferencia, y ojo ahora, porque Rock descuenta a Monster, y recibe mucho daño en contra, Otto que busca, la smoke jugando con fuego, literalmente, Otto que se lleva a Bet, Trae que descuenta a Marian, Ataraxia que ya suba a Potti, y busca el duelo con el Trae, acá se lo llevó, y se llevó también a Trae, y Otto que descuenta a DGT, y solamente queda Rocks a 3 de vida, no la va a contar, y Trae que va tirando la smoke, Trae con la smoke, el fuego caseta, Otto que se va a tener que correr por esos lados, porque cae todo Monster completamente en blanco, va a empezar a pasar la gente, de 9-7, Otto que se cambia de posición, Estraca contra Monster, Otto contra Beat, Estraca contra Marian, Otto contra Rocks, y Trae contra Otto, Ariel Didi contra DGT, y Ariel Didi que empieza a rullar por las espaldas, ojos que no lo escuchan, lo van a terminar viendo, Ariel Didi consigue contra Estraca, y queda Trae, 1 contra 2, Trae que ya sabe dónde tiene uno de sus rivales, el segundo rival no sabe dónde está, Trae que tiene que jugar con el shift, no recupera el C4, ahí está, agarra el C4, se da media vuelta, Ariel Didi que lo está esperando por rampa, Ataraxia desde Taxi, y Trae que se va a plantar, no lo escucharon, no lo escucharon, Trae, perfecto, Ataraxia que busca, Ataraxia que ya termina viéndose, Ariel Didi que hizo ruido, Trae que ya tiene la info, dónde está su rival, la flash van, la anti-flash, perfecta por parte de Trae, Trae esperando, hace de izquierda a derecha, de izquierda a derecha se esconde, Trae juega, perfecto, Trae con la primera, busca la segunda, Trae increíble, de el futuro, de la violeta, no de Trae, y ahora mismo, van, con la P90, le pegó Trae, y si como hace, corre con P90 igual, a ver si conseguía esa baja, no, Maren lo descontaba, y el Didi con la doble, Strake y Rox, que conseguían las bajas, de los jugadores de rampa, 3 contra 2, a favor de la gente de River, y DGT que, está esperando, detrás de Metallica, Monster que está pegado, a la derecha, lo cantó DGT, le puso una, y acá no pasó nada, 2 contra 2, Rox, que se mueve, Ataraxia en Potti, Ataraxia que se lo encuentra, y tiene el AC4 en su poder, se la abría justo, DGT, lo vio, pero no le disparó, ahora mismo, guarda con Ataraxia, cantado, y el último también, ojo, el último bajó, Ataraxia bajó, se lo va a encontrar, a DGT, perdón, y a uno de vida, se va a jugar, DGT que rompe Metallica, la smoke va a caer también para Taxi, Beat, que es moquea, para la zona de fondo, ya DGT y Stracca, que consiguen doble baja, Monster que adelantaba por lobby, lo mataba a DGT, Otto que mataba a Stracca, pero Trae que va a terminar devolviendo, Trae que lo prendía a fuego a Monster, lo hacía un colador, y lo descuenta, y ahora queda Otto, el fuego de B, y Rocks que está lurkeando, Rocks que está buscando, Otto que se baja, Otto que escucha, Rocks que ya lo escuchó, y Otto, que no se lo espera, no se percata que tiene a Rocks, por atrás, y Rocks que lo revienta por la espalda, Forzada te diría, por esas DGs y esas 5-7, pero tienen 12.400 y una P, así que, tienen que hacerlas valer, pero, sacarle el máximo provecho, o sea, viste cuando haces juguito de naranja, tenés que primirla full, y eso es lo que tenía que hacer, bueno, lo que tenía que hacer Ataraxia con esa P, en este caso, cae a manos de locura Vázquez, y ahora mismo 9Z, que se acerca un poquito más, al número 16, vamos a ver, cuidado con esto, ahora mismo Rocks que descuenta a Mariam, no nos lo mostraba, la Bautivista, encajada con el Didi, y ahora mismo puede conseguir una baja, lo localiza, Rocks y lo elimina, el Didi a 48 de vida, 4 contra 3, a favor de la gente de 9Z todavía, y Monster que se mueve, por la zona de túnel, es muchísimo cuidado, la C4, que está en radio moviéndose, entre Straca, y Trae, creo, ahora mismo, DGT, que descuenta votos, se está moviendo bien, la gente de 9Z, se puede cerrar, en esta ronda número 28, busca todavía, va a tirar la Molly, para la zona de puertas dobles, avanzadísima, esa Molly, y Trae, y ahora sí, lo estamos viendo, vemos a Straca, vemos a DGT, y ahora mismo, el Didi que va a caer, solamente queda Monster, esto se está terminando, señoras y señores, parecería que la Violeta, se va a quedar, con la Copa Wireless, pero, guardado Monster, está 5 de vida, muy complicada tarea, para Guidi, no va a caer.